¿Están listos? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última reunión del año del grupo de Actecu. Los encargados de la sesión de hoy son el equipo de la Pontificia Universidad Católica. Tendremos la presencia de los doctores Matías Arteagas, que es residente de gastroenterología, y el doctor Javier Chaguán, que es gastroenterólogo. Ambos presentarán de forma secuencial un caso clínico cada uno. Luego tendremos la opinión de las expertas y de las tutoras de esta sesión, que son la doctora Carolina Pavés y la doctora Elvira Balcels, que es infectóloga de la Universidad Católica. Luego de esta revisión habrá un tiempo para preguntas para que podamos interactuar con todo el grupo que presentará los casos y los expertos que apoyarán la revisión de hoy. Así que dejo primero a Matías Arteaga, que presentará el primer caso, y luego Javier toma la palabra y presenta el segundo caso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Matías Arteaga, soy residente de gastroenterología de la Universidad Católica. Es un poquito distinto, lo ordeno, vamos a presentar los dos casos juntos. Después una pequeña revisión acerca del tema, junto con el doctora Cachaguán, y luego un poco lo que comentaba sobre la opinión de experto y las preguntas. Para comenzar, este es el primer caso clínico, es una mujer de 32 años, tiene como antecedentes una enfermedad de Crohn de compromiso colónico, diagnosticada el año 2012. No tiene antecedentes quirúrgicos de importancia. Actualmente, en el momento de la presentación del caso, se encuentra en tratamiento con Adalimumab, 40 miligramos dos veces al mes, desde mayo ya del 2020, hasta se opina 100 miligramos desde 2015. Es alérgica a la sulfa, tuvo un hábito tabáquico, pero que estaba suspendido actualmente, y, o ha hecho ocasional, no tiene antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria, así como antecedentes sociales importantes, es enfermera de nacionalidad boliviana, y tiene un viaje anual en periodo estival. Ya comienza la historia de su enfermedad en diciembre del 2012, con diarrea, dolor abdominal, rectorragia, y se diagnostica una enfermedad de Crohn con compromiso de colón. En diciembre del 2017, está en tratamiento con acetopina, 150 miligramos al día, y ya lleva cuatro años en la historia, cuando se conoce acá en nuestro equipo, sin crisis clínicas. Se hace una endoscopía en enero del 2018, que como podemos ver las imágenes, con mucosa absolutamente normal, y también, la histología también muestra una mucosa intestinal gruesa sin alteración morfológica. Evaluada nuevamente en marzo del 2018, se considera en revisión profunda, y en agosto del 2018, por solicitud de la paciente, ya como recordemos era profesional de la salud, solicita suspender la acetopina, y se acuerda en el fondo con su médico tratante, hacer un seguimiento bien estricto con la proteína fecal, y ante la alza, un poco adelantarse ante la aparición de síntomas y de clínicas, y reiniciar el tratamiento. La idea era seguir un control bien estrecho. Pero la paciente pasa un año, en el fondo vuelve en agosto del 2019, un año sin control, y vuelve con clínicas de rectorragia, de apujo, de enesmo, se reinicia la acetopina, y más o menos en febrero del 2020, ya cumpliendo seis, poco más de seis meses, sin respuesta clínica, se considera como inmunorrefractaria. Tenemos esta colonoscopía que se hizo en marzo del 2020, con un cese de 14 puntos, varios segmentos con una actividad importante, y en abril del 2020 ingresa al ERGARTESOTO, se toma un examen estándar al inicio, un cuantiferón que estaba negativo, inicia aliumumab en inducción y después en mantención, y se mantiene la acetopina 100 miligramos al día. En septiembre del 2020, en uno de los últimos controles, ella responde de muy buena forma a la terapia, con terapia biológica, está en remisión clínica, con una carprotectina fecal menor a 27,5 que es el rango de detección. Y así, presenta este cuadro clínico, un cuadro de desdias de evolución, que se inició con sensación febril, con presuntado general, una odinofagia lateral derecha, y cefalea holocrania, no tenía síntomas respiratorios, sin síntomas intestinales, de todas formas por esa sensación febril, estábamos en plena época de COVID, se toman dos PCR seriadas que estaban negativas, evoluciona subfebril, y se asocia a un aumento de volumen cervical derecho, que es dolorosa la palpación. A la historia de higía no tiene otros síntomas B, se realiza un TAC de cuello, donde se observan múltiples adenopatías cervicales y torácicas. Se hospitaliza en ese momento, para completar estudio, vemos este escáner, que se completa con un escáner de tórax, abdomen y pelvis, donde se aprecian adenopatías cervicales, meastínicas y liares, que el radiólogo informa que podría ser sospechoso un síndrome alífero proliferativo, nódulos pulmonares bilaterales, de predominio lóbulo superior, de carácter intespecífico, y una opacidad parinquematosa, que la podemos ver en la imagen de abajo, pulmonar derecha, en densidad de virus merilago, que también sugieren como diagnóstico diferencial infeccioso versus síndrome alífero proliferativo. En los exámenes, lo único que está acá, hay una PCR levemente elevada, sobre el valor normal de 3,2, el resto de los exámenes están bastante dentro de rango. Entonces, cuando nos enfrentamos con esta paciente, nos planteamos varios diagnósticos, pero en el fondo era un poco difícil no considerar el del síndrome alífero proliferativo ante los hallazgos y las sugerencias de los radiólogos, pero obviamente teníamos en mente otras cosas que son las cosas que vamos a discutir ahora. Vamos a ver, la evolución de la paciente se incomplenta, estudios con un IgG de citomérico que estaba positivo, IgM negativo, Debsin-Bart también positiva la BCAA, negativo la IgM, y se toma, pero queda pendiente durante la hospitalización, la celulología de Bartonella y un nuevo contiferol. Se realizó, antes de la alta, una biopsia excepcional de la adenopatía el 23 de noviembre, sin incidente, un preinforme que lo pudimos tener rápido entre las primeras 24 horas de citometría de flujo, no era compatible con síndrome alífero proliferativo y estaba pendiente la biopsia definitiva. Dado que la paciente estaba clínicamente estable, se decidió alta en espera de los resultados. Se fue con estos diagnósticos, usando estas polianopatías en estudio, principal sospecha en síndrome de linfoproliferativo, recordemos que estaba en tratamiento con inmunomoduladores, oeprina, una enfermedad de Crohn que estaba en terapia biológica, que ahí se había suspendido hasta tener los diagnósticos y tener completado el estudio, que estaba en remisión clínica y el resto de su antecedente. La paciente fue controlada de forma ambulatoria por el equipo de infectología, tuvimos inicialmente los hallazgos histológicos de la biopsia de la adenopatía, que muestra hallazgos morfológicos y musiquímicos correspondientes a una linfadenitis granulomatosa con necrosis casificante, pero en los estudios de tensiones no se logran ver microorganismos patógenos, se sugiere la realización de una PCR en la muestra, que se realizó de forma posterior, que se resultó negativa. Tuvimos el cuantiferón también, el resultado que vemos el resultado previo, el inicio de la terapia biológica de abril de 2020, que estaba negativo y ahora que sí está positivo. Y también un IgG del Bartonella que estaba positivo a título de 1 en 1024. Finalmente, tres semanas después de haber tomado las muestras, tenemos el cultivo acelerado de micobacterias, positivo para un micobacterio tuberculosis, con sensibilidad, como vamos a decir, la isoniazida y la rampicina. Se actualizaron los diagnósticos de nuestro paciente, se diagnostica una tuberculosis canular de cuello y tórax, perdón, tuberculosis canular de cuello y tuberculosis de tórax, confirmada por histología y también por el viraje del cuantiferón reciente, una observación de la infección por Bartonella y su antecedente de la enfermedad croncoterapia biológica suspendida que se mantenía en revisión clínica. Se hacen, obviamente, los trámites administrativos, se notifica en EpiVigila, se deriva APS para inicio de la terapia con cuatro drogas y, de todas formas, se inicia la citromicina también como tratamiento de la Bartonella. La paciente evoluciona de manera muy favorable en enero del 2021 y ya estaba mejor, a febril, con menor fatiga y mejor apetito. En marzo se controla nuevamente parámetros inflamatorios a la baja, pruebas de hepático que se mantienen normales con el tratamiento anti-TB, una VHS que baja de 80 a 90 y un escáner de control que muestra disminución del tamaño de la neopatía y la resolución de este poco de virus merilado que veíamos en el escáner inicial. En abril del 2020 reinicia el IMUMAV con terapia tanto de inducción y luego de mantención y en octubre del 2020 se da recientemente, completa nueve meses de terapia anti-TB y se sigue alta y se mantiene con su terapia biológica en muy buenas condiciones. El siguiente caso queremos presentarle es una mujer de 36 años, tiene antecedentes de una enfermedad de Crohn diagnosticada en el 2016, hipotiroidismo, no tiene antecedentes quirúrgicos, cuando ya la conocemos está en tratamiento con infliximab 15 miligramos por kilo cada cuatro semanas, más etopina, el cal y la deotiroxina, no refiere alergia, no refiere tabaquismo importante o H ocasional, tiene una madre con artritis reumatoide, tías con colitis serosa y una de ellas con cáncer de colon, es viticultura, vive con la madre en la sexta región. Ella inicia su enfermedad en abril 2016, diarrea hasta 15 veces al día con sangre, dolor abdominal, una baja de peso importante, 12 kilos. En septiembre del 2016 se realiza una colonoscopía que muestra un hilo normal y unas búlceras lineales desde el recto hasta 25 centímetros con histología compatible con enfermedad inflamatoria intestinal. Inicialmente se inicia terapia con 5 asas, tiene una mala respuesta, se evidencia una colitis extensa si se inicia asatiopina y la paciente tiene una evolución torpida con cursos intermitentes de esteroides, se considera córtico independiente y ante alguno u otro hallazgo en la historia, acta horario frecuente, un lumbago inflamatorio y principalmente lo que era más importante como manifestación gastrointestinal, una anemia ferropriva, antes no tenía lesiones paranales, se sospecha una colitis de Crohn. Se ajusta la dosis de acetopina por metabolito, ya en julio de 2017 se considera inmunorfectaria e ingresa al R. C. Soto con inicialmente terapia de inducción y luego mantención a 5 miligramos por kilo. En agosto del 2019 se mantiene el curso intermitente de esteroides que se deben reiniciar generalmente de forma rápida, se toman niveles de infleximab que estaban bajos con anticuerpos negativos, se intensifica la terapia en dosis a 10 miligramos por kilo cada cuatro semanas. En enero del 2020 tiene una colitis por citomega lo que se trata por tres semanas con ganciclovir. Se realiza esta colonoscopía en marzo del 2020 que también vemos una actividad importante en todos los segmentos del colon y lo han conservado un CCD de 20. En abril del 2020 niveles de infleximab en 1,6 y se vuelve intensificar la terapia subiendo la dosis de 15 miligramos por kilo cada cuatro semanas. Un score de actividad moderada de 224 del CEDAI y se inician trámites para usted que no más pero tuvo hartos problemas con el tema de suizapre. Había poca o sea estaban en conversaciones y en trámites con suizapre cuando la conocemos en junio del 2020 y tiene un cuadro de una semana de evolución con comprensor general cefalea fiebre es 38,6 se agrega se agrega diplopía anistagmus vértigo incluso presenta algunas caídas náuseas y vómitos ella también se descarta COVID con dos PCR negativas se hospitaliza el ingreso estaba a febril tenía una hemoinemia conservada pero hasta acá fue una importante el examen físico una rigidez de nuca sexto par izquierdo y anistagmus tenía alguna equimosis pero parecía secundaria a las caídas y las tenía en las rodillas de ambas piernas y en los exámenes destacaba una crea que estaba un poco alterada un poco de hiponatremia y parámetros inflamatorios bien elevados una PCR de 18,7 y en la urgencia se tomaron hemocultivos ¿qué diagnósticos planteamos ahí? bueno claramente es una paciente con un cuadro febril con síntomas relacionados con el sistema nervioso central así que lo primero que se planteó en el fondo fue una infección del sistema nervioso central particularmente una meningitis se le hizo una PL una resonancia que nos mostró hallazgos importantes de la resonancia y la PL muestra una proteína oráquia y un importante aumento de los glucositos a nivel a nivel del líquido cefalorraquido con predominio en ese momento de linfocito una tensión de gramos que no muestra bacterias pero sí un cultivo aeróbico que es positivo con la listeria monocitógena y con eso en el fondo confirmamos el diagnóstico con la meningitis en este caso por listeria monocitógena el resto de sus antecedentes una enfermedad de Crohn que está difícil manejo activa moderada tratamiento con influximato intensificado la falla renal aguda la anemia severa microcítica y el resto de sus antecedentes la evolución de esta paciente se indicó tratamiento con ampicilina por 21 días se realizó una PLD control que estaba normal y un firma reymenigio que estaba negativo y en conjunto con neurología infectología en ese momento se decidió completar 5 semanas de ampicilina en total respecto del punto de vista neurológico presenta una lenta pero persistente mejoría en relación con los síntomas que ya tenía cefalea mareos posturares nystagmus respecto de lo posturares biológico llega a tener hasta 12 deposiciones al día sin sangre se evalúa en forma multidisciplinaria con ella se discute todos los riesgos los beneficios con la paciente y se decide una presión criológica de su y luego el líder en este momento de Crohn ya en el contexto de esta complicación grave con amicitis polisteria relacionada principalmente con su inmunosupresión así que se realiza colectomía total con preservación de recto y leucemía terminal en julio del 2020 queríamos ver si hay alguna pregunta respecto a los casos de los moderadores o alguien que tenga alguna duda por ahora en el chat no hay ninguna pregunta tengo acá me mandaron al mail algunas preguntas me preguntan uno con el primer caso si estaban haciendo controles de cuantiferón en forma anual en el paciente no alcanzó a pasar un año desde el inicio de la terapia biológica y el cuadro inicial así que un poco vamos a conversar de eso en la presentación pero no había alcanzado a pasar un año como para haberle realizado un control de cuantiferón hasta el inicio de los síntomas y la otra pregunta que hay respecto a los niveles que se mostraron que estaban bajos se habían solicitado medición de anticuerpos también si eso no lo puse en la presentación lo mencioné pero en las dos mediciones estaban anticuerpos negativos niveles bajos y anticuerpos negativos en algún minuto se plantearon las posibilidades en el primer caso igual de que el compromiso colónico también tuviese relación con la misma patología con su tubercolosis y que efectivamente como darle una vuelta absolutamente distinta al caso pensar que lo que tiene en el colon eventualmente no sea una enfermedad de Crohn pensando que cuando ella llegó acá y la vieron por primera vez tenía una colonoscopía absolutamente normal con biopsias normales etcétera ¿Esto responde yo? Sí, doctora por favor Ella siempre estuvo en tratamiento acá ella viajaba anualmente a Bolivia pero todo el tratamiento que se mostró fue acá y no son contemporáneas las dos cosas ella primero tuvo esta activación de la enfermedad dado que se suspendió la terapia y no se realizó el seguimiento acordado con calprotectina entonces pasa un año y ella se activa el Crohn se realizó la colonoscopía se hizo estudios histológicos todo y nada hacía sospechar de otra etiología que no fuese enfermedad inflamatoria y se parte con el tratamiento al cual ella respondió muy bien así que si esto hubiese sido una tuberculosis intestinal claramente como ahí nos vamos a discutir en unos minutos más no hubiese respondido como tuvo la respuesta ella al tratamiento biológico y después ella está no recuerdo exactamente si fueron nueve meses con terapia biológica un poquito más fue que hace este cuadro de la poliadenopatía que queremos discutir ellas preguntan si la paciente tenía un estudio VIH o una evaluación inmunológica para ver inmunocompetencia si tenía VIH negativo del estudio inicial y repetido en forma posterior también previo al inicio de la terapia biológica y en forma posterior en esta nueva hospitalización también tenía estudio negativo perfecto una pregunta en el caso 2 tenemos vedolizumab que está llegando pero no está todavía o al menos yo no tengo claro que tan posible es usarlo en nuestro país en este momento está aprobado pero la compañía se está recién instalando ¿Hubo alguna posibilidad de intentar si la segunda paciente se podía dar vedolizumab dado que es bien seguro con respecto a las infecciones? si no esta fue la primera la primera gran en el fondo de infección severa que tuvo esta paciente en el recurso de su evolución no lo sé en ese momento si la doctora si se planteó como opción terapéutica la verdad que en el minuto en que ella hace la complicación hubo que suspender toda terapia inmunosupresora y ella estaba muy grave estaba con una crisis grave estaba con todo el tratamiento antibiótico estaba ya anémica la albúmina había bajado estaba en una condición nutricional bastante compleja yo creo que el vedolizumab si hubiésemos tenido en mano a lo mejor hubiese sido una alternativa pero en el minuto dado estaba en una crisis grave y no ni siquiera lo planteamos no era el minuto como para para poder esperar porque sabemos que el vedolizumab si bien es efectivo es muy lento en su inicio de acción entonces lamentablemente no no fue lo indicaba en ese minuto para ello solo hacer una acotación vedolizumab en Chile se puede utilizar se puede importar con una receta especial que es para comprar en el extranjero pero la aprobación por el IDCP todavía no está ok y te queda como dice Ignacio una empresa que la ciencia está posicionando acá en Chile y esperemos contar pronto con él pero la autorización sanitaria del IDCP como para poder disponer de él en forma rápida todavía no está pero sí se puede utilizar o sea es factible y hay pacientes que lo están utilizando en el fondo pero la vuelta es un poco más larga en el segundo caso también tenemos dos preguntas más si se planteó la asociación entre Crohn y enfermedad celíaca antes de la colectomía y si se dejó un tratamiento por recurrencia para evitar la recurrencia por quirúrgica en este caso sí en todo paciente que se diagnostica enfermedad inflamatoria hacemos el screening de enfermedad celíaca dado la que aumenta o sea hay mayor asociación de ambas patologías así que ella no tenía anticuerpo y su endoscopía altra normal y ella posterior a la colectomía quedó con asatioprina fue muy discutido si reinicia el biológico o quedar con inmunomobulador ella no quería más biológico estaba muy asustada así que quedamos con asatioprina y en espera un poco de cómo evoluciona y ver la posibilidad de reconstrucción y posteriormente optimizar terapia pero si está con terapia y clínicamente y actualmente está aún noastomizada viene pandemia no se ha hecho la reconstitución de tránsito pero está bien clínicamente está bien está sin anemia está con buenos parámetros nutricionales bueno esto es un poco algunos como grandes temas que queríamos discutir a propósito de estos casos infecciones en pacientes con enfermedad inflamatoria y la relación importante con el uso de los anti-TNF de la tuberculosis probablemente tal y el uso de anti-TNF y hablar algo de la hemigitis polisteria que es el último caso en pacientes con enfermedad inflamatoria también y uso de terapia biológica de forma general sabemos que la infección es la tercera causa de muerte principalmente en los países desarrollados de este grupo de pacientes y en la mayoría de los trabajos la infección es severa para poner un poco en contexto se definen como aquellas que ameritan hospitalización terapia endovenosa o podrían ser secuelantes y se sabe que podría estar tanto relacionado con la gravedad de la enfermedad mayor gravedad de la enfermedad mayor posibilidad de infecciones severas también y con el nivel y el grado de la terapia inmunosupresora y así como vemos esta tabla presentada en el clínico del gastrolero en el patrullo del 2019 que mostran que en general las infecciones severas serían eventos bastante frecuentes de la evolución de estos pacientes tanto antes como posterior al inicio de una terapia biológica pero relacionada principalmente con la inmunosupresión y que la infección no oportunista a pesar de que son catalogadas como raras aumenten en forma importante también su frecuencia a mayor nivel de inmunosupresión de nuestros pacientes ¿Qué se piensa o qué se teoriza sobre los efectos que podría tener la terapia biológica de los pacientes con enfermedad inflamatoria? Por un lado podría teóricamente disminuir el riesgo de infecciones más frecuentes o más comunes principalmente mediando la sanación o la mejoría a nivel de la mucosa y de la barrera en el fondo a nivel intestinal así que eso en general podría disminuir también otros factores como la malnutrición de estos pacientes el uso de acceso intravenoso el uso eventualmente de cirugía entonces por ese lado el uso de inmunosupresores tipo de terapia biológica podría incluso disminuir la frecuencia de estas complicaciones pero sí se sabe en el fondo hay varios estudios que por mayor inmunosupresión aumentaría el riesgo de infecciones principalmente de tipo oportunista este artículo bien clásico se encuentra en el fondo desde el gastroenterology publicado el año 2018 y aquí vemos como fue muy importante como las infecciones que se definían como severa si comparábamos en el fondo los pacientes no expuestos a ningún inmunosupresor por ejemplo con el otro extremo que es los pacientes que estaban con terapia biológica y inmunosupresores la incidencia aumenta de un 8.4 cada mil hasta un 22.4 cada mil y cuando nos vamos a las infecciones oportunistas también vemos que el no exponer a ningún paciente versus exponerlo a la combinación aumenta en 10 veces la incidencia de infecciones oportunistas cuando vemos específicamente qué tipo de infecciones vemos la tuberculosis en el fondo cuando vemos los pacientes en terapia combinada versus monoterapia tanto con antitnf dos veces más y tanto con tiopurina en el fondo también como terapia cuatro veces más o sea la terapia combinada claramente o sea de por sí la terapia antitnf se asocia pero la terapia combinada de inmunosupresores aumenta aún más el riesgo a nuestros pacientes de desarrollar infecciones severas y particularmente tuberculosis qué sabemos de ya que la paciente en el primer caso era una enfermera qué sabemos de infecciones en personal de salud que tiene enfermedad inflamatoria intestinal este reporte del año 2018 un grupo francés en el fondo nos muestra que los pacientes en general personal de la salud tenían tasas mayores de infecciones pero cuando nos vamos particularmente a la tuberculosis se puede ver ahí que en el fondo hay una diferencia significativa en el grupo de profesionales de salud con enfermedad inflamatoria versus los pacientes que no eran profesionales de salud y cuando vamos a los factores por separado el uso de corticoide el uso de la pia antitnf y específicamente en este caso en este artículo lo encontraron ser un médico en el fondo aumentado de forma importante el riesgo principalmente por exposición y por la inmunosupresión de desarrollar una tuberculosis adictiva hola bueno ahora siguiendo un poco sobre las patologías que vamos a hablar en primero hablar de la tuberculosis que esta es una enfermedad que es conocida por todos causada por el micodácter en tuberculosis y que muchas veces el sistema inmune es capaz de eliminar la infección y puede tener una infección latente y una infección activa que es la que clásicamente conocemos que previamente pedíamos las baciloscopías para el diagnóstico si es que era tuberculosis pulmonar o alguna biopsia por ejemplo una tuberculosis ganglionar respecto a la incidencia de la tuberculosis este es el último reporte de la Organización Mundial de la Salud del 2021 que habla de las tasas de incidencia de tuberculosis del año pasado y vemos que existen algunos países de África incluso que tienen tasas de incidencia mayor a 500 por 100.000 habitantes y algunos algunos países también de América Latina también tienen tasas de incidencia considerables ahora respecto a la prevalencia global de la infección latente aquí nos llamamos con infección latente alguien que estuvo expuesto a tuberculosis que no tiene una infección activa y tenemos varios métodos de diagnóstico de la infección latente los más conocidos son el test de tuberculina que es el TST acá y la prevalencia por ese test es más o menos de un 21,2% a nivel mundial y también tenemos las pruebas de liberación del interferón gamma ya que las más conocidas son el cuantiferón que usamos en nuestro país y también el ELISPOT que es otro de los que usamos y la prevalencia de tuberculosis global de tuberculosis latente es hasta un 25 alrededor de un 25% por esa metodología y vemos también que existe alta variación según el país en el que estemos hay algunos continentes con mayor presencia de tuberculosis como África algunos asiáticos versus por ejemplo en Norteamérica en Canadá Estados Unidos que tienen menos tasas de incidencia y de prevalencia perdón ahora respecto en Chile estos son los datos del 2019 el número total de pacientes que tuvieron tuberculosis la incidencia de tuberculosis fue 3.300 casos y da una tasa de 18 casos por 100.000 habitantes todo el 2019 considerando una población de 19 millones de personas lo cual nos mantiene tenemos todavía tasas mayores a 10 por 100.000 habitantes y ahora respecto a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal este artículo es interesante porque era la época prebiológico preinfliximab y mostraba que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenían una tasa mayor de riesgo de general tuberculosis el riesgo relativo era 2.36 lo cual era significativo pero al ajustar por distintos puntos se perdía la significancia estadística y ellos los autores reflejan que era básicamente al ajustar por los corticoides pensando que la inmunosupresión con los corticoides era una de las causas importantes del aumento del riesgo de tuberculosis ahora ¿qué sabemos de la tuberculosis y los antitnf? esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de muchos artículos que involucran antitnf no solamente en pacientes con enfermedad inflamatoria sino en otras patologías que usan antitnf y el riesgo en globo de desarrollar tuberculosis es alrededor de 2 el OR es alrededor de 2 y es algo significativo acá tenemos la suma de todos estos estudios que involucran más de miles de pacientes y ahora ¿por qué el tnf es importante en las infecciones granulomatosas? ¿y por qué el antitnf aumenta el riesgo? hay varias teorías para esto primero se sabe que el tnf es importante en el rol de control de inflexiones intracelulares ¿qué me ayuda el antitnf? perdón el tnf el factor de necrosis tumoral producido por células inmunes genera aumento de producción de citoquinas y quimoquinas que hacen que las células inflamatorias las células inmunes vayan al sitio de infección entonces por ejemplo hay estudios con ratones deficientes de tnf que hacen que no se forme un granuloma o que este se forme y sea poco organizado también el tnf permite mayor activación macrofágica y hay mayor capacidad fagocítica de los macrófagos e incluso en pacientes que se neutraliza el tnf hace que las micobacterias intracelulares crezcan en el granuloma y lo que es más interesante acá que lo vemos en la letra B que en pacientes que tenían un granuloma formado ya que estaba controlada la infección por tuberculosis y yo doy un antitnf hace que el granuloma se desintegre por así decirlo y migren un poco los vacilos de tuberculosis otro punto importante del tnf es que también tiene una regulación de la hiper respuesta inmune ya hay ratones por ejemplo knockout para esto que al desarrollar alguna infección intracelular genera una gran respuesta inflamatoria que muchas veces fallecen entonces también tiene un rol en la regulación y eliminación de la respuesta inflamatoria ahora respecto a la búsqueda de tuberculosis activa y latente acá tenemos muchas guías ya publicadas en países británicos también en España en países asiáticos que recomiendan una búsqueda de tuberculosis activa y latente previo al uso de antitnf ya eso es lo que lo que se recomienda en varias de las guías y nuestro protocolo por ejemplo acá puse solo como ejemplo el protocolo de la ley recartesoto de colitis ulcerosa grave recomienda también la búsqueda de tuberculosis activa y latente y acá recomiendan el método derivado del PPD que es la prueba de la reacción de tuberculina o los ensayos de liberación del interferon gamma que son los IGRA que dentro de los que conocemos son el cuantiferon o el erispot ahora ¿cómo buscamos una tuberculosis latente? en primer lugar es súper importante la anamnesia o sea tenemos que buscar factores de riesgo de tuberculosis quién tiene más riesgo la gente que trabaja en salud la gente los migrantes muchas veces que vienen de países de alta incidencia donde la tuberculosis es endémica también viajes a zonas de riesgo todos ellos tienen más riesgo de tuberculosis por ejemplo personal que está privado de libertad también tiene más riesgo de tuberculosis pacientes de VIH con enfermedad por VIH también tienen más riesgo respecto también a la radiografía de tórax tiene dos utilidades principales primero ver si hay signos de una tuberculosis antigua por ejemplo hay pacientes con engrosamiento preural dando los calcificados que me hacen pensar que estuvo sujeto a tuberculosis y también me ayuda a descartar una tuberculosis activa en los pacientes y tenemos estas pruebas de inmunodiagnóstico que tenemos el test cutáneo tuberculina y los IGRA que son los los test que ven la liberación de interferón de interferón respecto al primer test que hablamos el de tuberculina lo que hace es ver una hipersensibilidad retardada contra el PPD y que es el PPD es un conjunto de proteínas de micobacteria en tuberculosis pero que hay algunas proteínas que también están presentes en el vacilo de Carnet y Gerin que es el con lo que se vacunan los niños y también otras micobacterias entonces eso nos puede causar algunos pocos falsos positivos y respecto a los IGRA acá en la parte de arriba tenemos el cuantiferón y en la parte de abajo tenemos el helispot que son métodos un poquito distintos el cuantiferón lo que tenemos es que tenemos sangre total la cual se expone a antígenos de tuberculosis luego se saca el suero y se ve la respuesta la cantidad de interferón gamma que se produce y eso después mediante una ELISA se detecta y te da una cuantificación por otro lado el helispot tenemos la sangre se separan los componentes se eligen las células inmunes estas células inmunes se agregan antígenos de micobacteria luego se produce se ve la respuesta de interferón gamma y se ve una cantidad de manchas y la cantidad de manchas representan por así decirlo las células que son productoras de interferón gamma entonces es un método un poco distinto al cuantiferón ahora respecto a buscar tuberculosis latente ¿cómo la buscamos? si uno ve las distintas guías de los distintos países se recomiendan cosas diferentes acá recordemos que en Chile se podía usar tanto la prueba con el PPD o la prueba con los IGRA por ejemplo si uno ve el grupo español de la GTQ recomiendan ellos inicialmente el uso de la prueba de tuberculina y otras y otras sociedades por ejemplo la sociedad británica recomienda el uso de radiografía de tórax y IGRA entonces es según donde uno lo lea cuál es lo que ellos recomiendan pero ahora respecto por ejemplo si hacemos un test de tuberculina ¿importa la vacunación de la BSG? este estudio es bien interesante porque importa también el momento en que la persona se vacunó con la BSG en pacientes por ejemplo que se vacunan después del año de vida ¿ya? y si yo le hago el PPD antes de 10 años puedo tener un porcentaje de falsos positivos que llega entre un 40 y un 50% si yo hago el PPD después de los 10 años estos números de falsos positivos disminuyen alrededor de un 20% en este estudio por otro lado si yo vacuno contra la BSG en la infancia o sea entre los 0 y 1 año de vida que es donde se vacuna la mayoría de los niños acá en nuestro país vemos que si yo hago la prueba de PPD antes de los 10 años tengo como un 5 o 7% de falsos positivos y si lo hago después de los 10 años ya el número de falsos positivos disminuye en este estudio así que importa también cuándo se vacunó contra la BSG no es lo mismo si fue recién nacido o después del año ahora respecto de los higras en enfermedad inflamatoria intestinal uno de los problemas que vemos con cierta frecuencia en nuestros pacientes cuando los vamos a incluir para ver y cartesoto es que tenemos higras indeterminadas y que básicamente son los higras indeterminados es que recordemos por ejemplo que el cuantiferón también tiene controles positivos y negativos entonces por ejemplo si el control positivo no me da un resultado o el control negativo no me da un valor negativo por así decirlo uno los considera como indeterminados y este estudio lo que vio ver cuáles eran los factores que hacían que los cuantiferones se indeterminaran y si uno se hizo un análisis multivariado y finalmente el uso de corticoides sistémico ya que gran parte de nuestros pacientes que están con una crisis grave ya lo estaban usando antes de partir el biológico y también la hipoalbuminemia considerando valores de menos de 3,5 gramos por decilitro de albúmina se consideran como en el análisis multivariado como factores de riesgo para indeterminar el cuantiferón ahora ¿qué hacemos con un cuantiferón indeterminado? este es un estudio que se realizaron más de 3.000 cuantiferón y habían resultados negativos que eran la mayoría 2.400 habían resultados positivos que era como un 11% y habían resultados que no eran ni positivos ni negativos que eran más o menos un 8% entonces de esto la mayoría eran indeterminados ¿qué se hizo después? se repitió el cuantiferón en 107 de estos pacientes y se repitió en un plazo de hasta 6 meses de evolución y al repetirlo gran parte de esos pacientes fue negativo un porcentaje alrededor de un 10% fue positivo y seguían algunos quedando como indeterminados ¿qué hacemos nosotros muchas veces en la práctica? nos guiamos por los infectólogos solicitamos evaluación por infectología ahí es súper importante ver los antecedentes del paciente y los factores de riesgo para tener una infección latente por tuberculosis y también lo repetimos muchas veces lo repetimos nosotros al mes de realizado el primer cuantiferón y ahora ¿qué recomiendan por ejemplo este grupo español para la búsqueda de tuberculosis latente? tanto la test de tuberculina como los IGRA parecen tener un buen rendimiento en la búsqueda de la tuberculosis latente ¿cuál es la ventaja del IGRA? la ventaja por ejemplo de hacer un cuantiferón o un anispot es que el paciente tiene que ir solo una vez y se toma la muestra de sangre podría ser más objetivo y tener menos falsos positivos considerando la vacunación de la BSG pero cuál la ventaja es el costo y tampoco está tan disponible en todos los hospitales y otra cosa muy importante que recomiendan varias de las guías es que cuando yo diagnostico una enfermedad inflamatoria intestinal tengo que ojalá buscar la tuberculosis latente porque ahí yo sé que el paciente todavía está virgen a corticoides y otro o por ejemplo es poco probable que tenga una hipoalumina tan baja en la gran mayoría que son los factores que me pueden indeterminar los estudios diagnósticos entonces si yo diagnostico una enfermedad inflamatoria ojalá hacer en ese momento el screening y otra cosa importante especialmente en nuestro primer caso de nuestro paciente que tenía viajes a zonas de alta endemia es que si yo tengo un paciente con crono coletivo ulcerosa que va a un país africano se va de viaje de vacaciones o se va a trabajar etcétera y después vuelve muchas de las guías también recomiendan testear a estos pacientes para tuberculosis latente ojalá 8 o 10 semanas posterior al viaje para ver si se adquirió o no la enfermedad ahora ¿cómo tratamos una tuberculosis latente? existe mucho esquema en la literatura existe un esquema con isoniazida sola que en regímenes de 9 meses que sería superior a 6 meses también tenemos regímenes alternativos con rifampicina y ahora último otro esquema que se está usando es el uso de rifapentina con isoniazida que sea una dosis semanal por 12 semanas incluso ahora actualmente el Ministerio de Salud la Subsecretaría de Salud Pública genera un ordinario por así decirlo donde también se recomienda este esquema como de manejo de tuberculosis latente ahora respecto a qué hacemos con la terapia biológica con la tuberculosis latente no hay estudios que recomienden este aspecto pero la mayoría de las guías si uno lee la guía española también la guía hacia pacífico recomiendan esperar al menos unas tres semanas antes de partir la terapia biológica pero si tenemos casos graves por ejemplo una colitis ulcerosa grave cortico-refractaria etcétera que queremos partir los corticoides o sea el antitnf pronto lo podríamos manejar en conjunto con infectología y partirlo en ese momento ahora respecto a la tuberculosis activa es muy importante también la vigilancia clínica y la sospecha este es el estudio inicial que vio el riesgo de antitnf con tuberculosis activa un estudio que se publicó en 2001 y mostró que tenía una distribución bimodal algunos de los pacientes desarrollaban tuberculosis al poco tiempo de comenzar el antitnf y había otros grupos de pacientes que lo hacían después de los seis meses y lo que era llamativo en estos casos es que una mayoría de los pacientes tenía compromiso extrapulmonar y había un 25% alrededor que tenía forma diseminada los síntomas principales eran fiebre baja de peso astenia como síntoma de compromiso de estado general ahora ¿qué hacemos con la terapia biológica en tuberculosis activa? la evidencia en este punto es muy escasa en general los estudios los trials que hablan de uso biológico los pacientes que desarrollaron TV se suspendió la terapia pero las facilidades científicas lo que recomiendan en general es suspender el biológico al momento del diagnóstico de una tuberculosis activa y se reiniciarlo al término de la terapia o esperar al menos dos meses de terapia de tuberculosis efectiva acá siempre también apoyado por el equipo de infectología ahora ¿cuáles son nuestras conclusiones respecto a esto? es que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis incluso previa a la época del anti-TNF el anti-TNF por la fisiología del factor de necrosis tumoral aumenta de forma importante el riesgo de reactivación de una infección latente tenemos que tener en cuenta también factores de riesgo de nuestros pacientes o sea viajeros pacientes que trabajan en salud que son factores de riesgo que un paciente puede reactivar una tuberculosis o también tener una tuberculosis de nuevo es muy importante también la búsqueda de la tuberculosis ojalá al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria que eso muchas veces no lo logramos hacer y es difícil después interpretar un cuantiferón indeterminado ambos métodos de screening para tuberculosis latente como el test de tuberculina o los IGRE son opciones válidas y hay que tener en cuenta primero la disponibilidad de cada uno los falsos positivos etcétera y otra cosa importante es que incluso está la ley Ricardo Soto que después del año de haber buscado tuberculosis latente se debería repetir el screening y también es importante el apoyo de infectología en el enfrentamiento de estos pacientes ahora respecto al segundo caso de la listeria monocitógena este paper que ya lo citamos previamente mostró que reclutó 674 infecciones oportunistas y de estas 10 fueron infecciones por listeria que representan un 1,5% de riesgo ahora ¿qué es la listeria? la listeria es un vacilo aeróbico gran positivo que también es intracelular eso es importante recordemos el TNF con el raro del TNF en las infecciones intracelulares tiene factores de riesgo principales como son las personas mayores mayores de 75 años embarazadas inmunosuprimidos daño hepático crónico enfermedad por VIH esplenoctomizado y esto es importante porque en pacientes con estos factores de riesgo basta con menor carga bacteriana para generar una sepsis o una infección grave ¿ya? en algunos reportes entre 100 y 10.000 bacterias pueden generar una sepsis la incidencia en general es baja y la mortalidad de la infección por listeria es cercana al 30% ¿y qué? ¿cómo adquirimos la listeria? en general la listeria es una bacteria que se adquiere por los alimentos alimentos contaminados llegan al intestino en el intestino atraviesan las vellosidades y también a veces por las células calisiformes y a través de los vasos sanguíneos y los linfonodos llegan al hígado y al vaso y en personas susceptibles por ejemplo inmunosuprimidos o embarazadas pueden atravesar la barrera metoncefálica y generar una meningitis o pueden atravesar la placenta y generar gran daño al feto ahora todos hablamos de listeria y quesos quesos artesanales pero si uno revisa la literatura de la listeria no solamente se transmite por los quesos hay también reportes en mantequilla hay reportes también en ensalada de col hay este también un estudio del New England que hablaba en el melón calameño como le decimos acá en Chile que también generó un brote de listeria y hay otros hay muchos otros alimentos asociados este es un estudio chileno que se publicó el año pasado que veían en productores de quesos artesanales chilenos del sur de Chile y le tomaban muestras iban cuatro veces al año a tomar muestras de estos quesos y de la leche para ver si tenían listeria y vemos que en Globo en total acá fueron en marzo mayo en agosto y en noviembre el porcentaje de listeria de los resultados positivos para listeria en Globo fue de un 4,1% y si vemos los productores acá creo que eran alrededor de 40 productores de queso 12,8% de estos productores dentro de sus productos tenían listeria o sea también es algo frecuente de ver especialmente en quesos artesanales que fue a propósito que fue lo que consumió nuestro paciente nuestro segundo paciente después obtuvimos el antecedente epidemiológico de haber consumido un queso que le habían regalado ¿y qué sabemos de la listeria en la enfermedad inflamatoria intestinal? este es un era un reporte de tres casos y después hicieron una revisión de la literatura y acá en esta revisión de la literatura encontraron 28 casos de enfermedad inflamatoria y listeria la mayoría eran hombres la mayoría eran Crohn había un dato importante que me llamó mucho la atención que en un 20% se habían realizado una colonoscopía previa y se cree que en algunas personas podría haber como una listeria comensal y luego de la colonoscopía generar una traslocación la gran mayoría estaban con antitnf un 45% estaban con triple inmunosupresión y como se presentó clínicamente algún porcentaje fue un 35% alrededor de un tercio fue como una bacteria maislada y el 50% 28 más 25 tuvo una infección del sistema nervioso central había otras causas como colitis fulminante que se describía en este paper o abscesos plénicos pero es súper destacable que más o menos el 50% de esta serie de casos de 28 casos tuvo compromiso del sistema nervioso central ahora ¿cómo tratamos la listeria? no hay no hay mucho estudio del tratamiento de la listeria estas son recomendaciones de algunas guías clínicas europeas y el tratamiento estándar en general es con amoxia o pisilina o también puede ser penicilina G más o menos una aminoglicosida hay alternativas para los alérgicos como cotimoxazol moxifloxacin o meropenem linensolib y lo que recomienda las guías es al menos 21 días de tratamiento ahora ¿qué sabemos de la listeria en TTNF? esta es una de las guías eco que habla tiene una cápita de listeria y hablan incluso de las medidas preventivas de nuestros pacientes evitar que coman leche no pauterizada evitar queso artesanal o carne no cocida etcétera y dicen que la terapia anti-TNF debería ser descontinuada durante la infección y cuando reiniciarla debería ser tomada en consideración la opinión del infectólogo para ver el riesgo beneficio de reiniciar la terapia anti-TNF porque no hay estudios prospectivos que evalúen esto esta es una infección recordemos que es de baja frecuencia y ahora ¿qué podemos hablar un poco de la listeria o nuestras conclusiones finales? que hay muchas fuentes de contagio alimentario tenemos que dar precauciones a nuestros pacientes que están inmunosuprimidos o que están con terapia biológica decirles que evitar el queso artesanal evitar la leche no pauterizada que no sé si lo tenemos tan interiorizado en este tipo de pacientes tiene una presentación variada pero hasta un 50% en esta serie de casas que vimos recién tenían compromisos del sistema nervioso central y el tratamiento precoz es fundamental ya o sea tomar los hemocultivos antes de incluso del resultado final de la PL partir de la terapia de sospecha de listeria así que eso los queríamos plantear ahora tenemos la discusión quería presentar también a la doctora Elvira Valser que está con nosotros que es infectóloga que le tocó tratar con ser la tratante de la primera paciente por si tuvieran alguna duda o alguna o algo que discutir desde el punto de vista infectológico también y también si no me equivoco conoció la segunda paciente durante su estadía hospitalaria así que eso En el chat creo que no tenemos ninguna pregunta voy a aprovechar de preguntarle a la doctora Valser porque como decía en su presentación no tenemos disponibles IGRA en muchos de los hospitales públicos se quería preguntarle a la doctora cuál es su opinión acerca del seguimiento en los pacientes con inflamatoria a cuál es realmente es ideal hacerle un seguimiento de búsqueda activa de tuberculosis latente después de empezar inmunosupresión o tratamiento biológico y si no tenemos disponibles los IGRA cuál sería una buena estrategia Perfecto gracias Ignacio gracias por la presentación excelente muy bien presentado y desarrollado el tema a ver si no tenemos IGRA el PPD es una buena técnica ya yo no nosotros como infectólogos sea un IGRA positivo un PPD positivo en estos pacientes basta con un solo test o sea hay que creerle un PPD positivo de hecho nosotros no pedimos si sale un PPD positivo después necesariamente un IGRA para ir a confirmarlo los valores de corte es importante mirarlos bien porque en pacientes que ya están con inmunosupresores el valor de corte para considerar un PPD positivo es menor que en pacientes que no están con inmunosupresores cuando el paciente es inmunocompetente vamos justamente por la reacción cruzada con BCG consideramos positivo un PPD mayor a 10 milímetros en cambio en pacientes que toman inmunosupresores es positivo 5 milímetros hacia arriba son técnicas que son suficientemente sensibles y es tanto el riesgo que ocurre un paciente que va a recibir antitnf de que tuviera una infección tuberculosa latente no tratada que en general con cualquiera de estos test positivos se considera suficiente ahora en el paciente que sigue en categoría de riesgo o sea que uno debiera estarle repitiendo los test por ejemplo porque es personal de salud porque estuvo expuesto está potencialmente expuesto tuberculosis y está recibiendo terapias biológicas o el paciente que está viajando a zonas endémicas como fue el caso de este paciente recordemos que en Perú y en Bolivia las tasas son países de alta endemia tuberculosis las tasas son más de 100 por 100 mil habitantes en Chile estamos en tasas de 15 por 100 mil habitantes para tener una idea el umbral de baja tasa es de 10 realmente es muy superior uno debería volver a testearlo y ahí hay una particularidad cuando uno va a repetir el PPD que está menos estandarizado en pacientes que toman inmunosupresores en inmunocompetentes para considerar que un PPD pasa de negativo positivo tiene que aumentar en más de 6 milímetros y eso en inmunocomprometidos esos milímetros están menos estandarizados entonces para hablar de un viraje de negativo positivo que es la situación de máximo riesgo que es de hecho lo que le pasó a esta paciente para nosotros un viraje de un test negativo positivo significa una infección reciente que son las que más riesgo tienen de progresar a enfermedad tuberculosa que es lo que pasa por ejemplo en los contactos intradomiciliarios si uno mira en familias expuestas a tuberculosis la incidencia de tuberculosis y la compara con la incidencia de la población en general es de mil por 100 mil habitantes si uno lo pusiera de forma equivalente entonces si no tenemos higra en regiones porque en muchas partes no hay o porque en el sistema público no se cubre aún podemos hacer perfectamente y debemos hacer PPD y es un test que en caso de salir positivo es suficiente para considerar que el paciente en este escenario tiene una infección tuberculosa latente y hay que darle quimiprofilaxis y lo otro importante es que las quimiprofilaxis se han ido simplificando y hoy en día la primera línea pasó a ser el esquema que mencionó el doctor Tawán la nueva norma tuberculosis está a puertas de publicarse y en primera línea quedó el esquema de rifapentina que es una rifamicina como de la familia parecía la rifampicina más isoneacida en una dosis semanal por 12 semanas es mucho más fácil de tomar y tiene menos probabilidad de hepatotoxicidad además entonces son esquemas que ya no son tan complejos y con menos efectos secundarios que la isoneacida diaria por 6 o 9 meses por lo tanto y de hecho quedó como segunda línea rifampicina 4 meses diaria que también es un esquema que es mucho más seguro en cuanto a un potencial riesgo de hepatotoxicidad entonces tenemos más alternativas y eso está disponible a lo largo de todo Chile porque se administra en el sistema público perfecto gracias Alvira solo para aclarar un punto los pacientes que ya están en tratamiento con inmunosupresión o con biológicos les deberíamos hacer un IGRA o un PPD anual eso no está como tal en las guías sino que en general normalmente se recomienda repetirlo al año pero después depende un poco creo yo de la categoría de riesgo del paciente en pacientes que la probabilidad de exposición es muy baja y en países de baja incidencia probablemente el costo-beneficio de estar haciendo un IGRA anual es más bajo en pacientes en que hay viajes a zonas endémicas que están expuestos por razones laborales por supuesto que si están expuestos casualmente por otras razones sí definitivamente que está preocupado de estarlos repitiendo y ambos test tanto los IGRA como el PPD están validados para repetirse pero con la salvedad que para el PPD en pacientes inmunocomprometidos el salto en milímetros que tiene que pegarse el PPD para pasar de negativo a positivo que está muy claro en inmunocompetente en pacientes inmunocomprometidos está menos claro a diferencia del IGRA y del ELISPOT que son cortes binarios digamos el IGRA el cuantiferón con 0.35 unidades de interferón gamma se considera positivo de ahí para arriba y el ELISPOT con 8 spot y eso sí no hay otro tema que es importante mencionar es que efectivamente estos pacientes tienen títulos más bajos se han visto en los estudios en los IGRA y en el ELISPOT que en pacientes inmunocompetentes en pacientes inmunocompetentes se ha visto una relación entre el nivel de interferón que se genera ya sea por el ELISPOT o en el cuantiferón y también se ve en el PPD según la magnitud de intensidad de la reacción y el riesgo de desarrollar tuberculosis futuro hay varios estudios que han demostrado eso pero en estos pacientes eso se pierde esa relación entre la magnitud del test y el riesgo de futura progresión a una tuberculosis activa Gonzalo ¿tú querías comentar algo? Sí quería hacer una pregunta primero y luego un comentario en los pacientes que están sometidos a dosis altas de corticoides que fracasan a los tratamientos y que nosotros a veces le tomamos el igra como sobre la marcha ¿hay uno de los dos que sea mejor que otro para diagnosticar tuérculosis latente? ¿el ESPOT tengo entendido que es mejor que el cuantiferón en ese escenario por temas eventuales incluso en ese escenario falso o negativo? Sí eso es importante ambos test tienen las nuevas versiones del cuantiferón porque han ido cambiando el cuantiferón cuando partió se llamaba cuantiferón solo después pasó a llamarse cuantiferón gold después pasó a llamarse cuantiferón gold plus después cuantiferón gold plus in tube han ido cambiando bueno ha ido mejorando su sensibilidad actualmente tanto el LELISPOT como el cuantiferón tienen una sensibilidad en inmunocompetente del orden 95% y la especificidad también dan postes bien alta sobre 96-97% pero hay claramente estudios que muestran que en pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor intenso el T-SPOT-TB tendría mejor sensibilidad que el cuantiferón lo mismo en niños muy pequeños así es que en ese escenario probablemente si uno pudiera optar entre los dos test probablemente optaría por el T-SPOT-TB por el L-SPOT lo otro que creo que es importante mencionar que hacer frente a los resultados indeterminados efectivamente como decía el doctor Tawán un resultado indeterminado es un test inválido o sea en el fondo es ininterpretable no significa a veces me han llegado pacientes derivados para quimio profilaxi porque tienen un resultado indeterminado como que hubiera un bajo riesgo o algo así no es un test inválido y muchas veces el resultado es indeterminado porque efectivamente el paciente está muy anérgico tiene linfopenia y no dio el control positivo pero también puede ser indeterminado por el problema de la técnica estas técnicas no son tan fáciles y a veces al momento de por ejemplo el cuantiferón que requiere un volumen muy chiquitito son cuatro tubitos y hay que agitarlo suavemente si eso no se hizo bien no se valían los test ya sea el control positivo o negativo entonces el resultado indeterminado efectivamente uno lo repite y a veces sin haber cambiado al inmunosupresor puede salir concluyente ya sea negativo o positivo porque fue un problema más bien de sensibilidad analítica y no necesariamente que el paciente estaba profundamente enérgico y lo otro que uno hace habitualmente cuando tiene un test indeterminado es pedir el otro si se puede en fondo para aumentar la probabilidad de tener un resultado concluyente pero volviendo a la pregunta efectivamente hay algunos estudios que dicen que el Erispot tiene un poco mejor sensibilidad en presencia de inmunosupresión hay un rango del Erispot que sale indeterminado con spot entre 6 y 8 que probablemente es un poco distinto a la interpretación de un cuantiferón indeterminado las primeras versiones del Erispot se consideraban positivos con más de 6 spots que son spots son básicamente linfocitos que por inmunofluorescencia tienen producción de interferón gamma frente a la exposición a antígenos específicos de amicobacterio en tuberculosis entre 6 y 8 probablemente en estos pacientes yo lo interpretaría más bien como un positivo débil más que como una técnica inválida como pasaría con el cuantiferón estos pacientes son de máximo riesgo entonces los valores cercanos los puntos de corte hay que ser muy cauteloso antes de desecharlo y decir que el paciente no tiene una tuberculosis latente doctor Luetzer alguna pregunta sí sí gracias agradecer la presentación muchas veces estamos en un escenario de pacientes súper grave una crisis grave con intucerosa cortico resistente que no nos da tiempo para esperar el resultado del cuantiferón y empezamos nomás a la TITNF y no llega al resultado a posteriori ¿qué opina usted de esa conducta? ¿es tan grave que hagamos esto? ¿deberíamos esperar frente al riesgo de la agravación de la enfermedad a veces en nuestro paciente? ¿no es tan grave tratarlo unos días después una vez ya puesto TITNF? obviamente que el ideal es esperarlo pero en el escenario de crisis grave muchas veces no alcanzar el resultado incluso la alérgica de Soto avala esa conducta al inicio para casos especiales sí nos ha pasado también esa situación y también en casos de trasplante ocasionalmente que no se alcanzó a hacer el test de tuberculosis latente previo a la gran dosis de inmunosupresor probablemente el haberle partido el anti-TNF no debiera afectar tanto la lectura de estos test entonces no lo veo tan crítico probablemente es más crítico si el paciente recibe un pulso solumedrol corticoide en dosis altas en que rápidamente va a haber un impacto y el paciente va a estar rápidamente linfopénico en los casos en que nos ha ocurrido y que el test sale indeterminado ahí probablemente hay que tomar la decisión más bien en base a los factores de riesgo del paciente y ir a hacer ojalá y ahí no solo una radiografía sino que un escáner para ver si algún ganglio calcificado una cosa sutil algo que oriente que pudo tener una exposición a tuberculosis previa y luego un seguimiento y ojalá estar repetir a los meses en algún minuto en que no tanto el biológico sino que la magnitud de la linfopenia asociada a los otros fármacos permita tener un test de resultado válido eso es lo que yo recomendaría y en este mismo contexto me preguntan con las nuevas terapias con la rifapentina que es una vez a la semana por 12 semanas si tuviésemos una TBC latente pero tenemos el tiempo para iniciar terapia biológica ¿cuánto es lo que sería adecuado esperar? ¿completar las 12 semanas o posterior a un mes ya podríamos iniciar terapia? No hay estudios este esquema es relativamente nuevo los primeros ensayos clínicos como el 2018 que dicen que es totalmente equivalente a la isonecida en cuanto a eficacia pero a diferencia de la isonecida que si hay estudios y que está más o menos claro que lo ideal es haber completado mínimo un mes tres semanas cuatro semanas pero si en el segundo mes uno puede partir eso no está contestado para el esquema de rifapentina y isonecida semanal como un esquema distinto y no es una dosis diaria si uno pudiera esperar lo ideal es esperar tres meses si no hacemos lo equivalente a lo que se hace con isonecida que esperar haber completado el primer mes pero con bastante más incertidumbre porque no hay estudios clínicos que hayan contestado eso perfecto muchas gracias no tengo más preguntas en el chat no sé si alguno más tenga alguna pregunta en particular yo tenía la mano levantada Pauli básicamente para el comentario que le había dicho antes básicamente un recordatorio para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que van a ser postulados a la ley de cartesoto todas las marcas que están involucradas en la ley de cartesoto tienen programas de ayuda para los pacientes y todos ellos ofrecen realizar el IGRA que habitualmente es un cuantiferón en forma gratuita es decir para que en el fondo para que lo tengamos en la memoria y que recordemos que están estos programas de ayuda de los pacientes de los laboratorios que están participando en la ley de cartesoto y que se pueden hacer o sea todos nuestros pacientes que van a postularse pueden acceder a este estudio en forma gratuita básicamente recordar eso y recalcarlo Doctora Bases ¿Quería dar un comentario? Sí, yo quería hacer un comentario muy breve respecto a la listeria que me parece importante mencionarlo no es algo tan frecuente probablemente para ustedes pero nosotros vemos infecciones graves por listeria en varios tipos de inmunocompromiso es una enfermedad súper grave o sea efectivamente en pacientes inmunocomprometidos tiene hasta un 30% de letalidad y quería mencionar respecto a la prevención que hay una cosa que siempre se piensa y se le pregunta a los pacientes se recomienda respecto a los quesos artesanales y los lácteos no pasteurizados pero hay unos quesos muy típicos que la gente no piensa que son los típicos quesos franceses que son estos con menor nivel de pasteurización como los quesos blandos Camembert El Brie estos quesos incluso el queso azul ese tipo de quesos es muy importante mencionarles que son de riesgo de listeria hay muchos alimentos muy difícil en verdad listeria alimentos como jamones saltitas brotes con melones efectivamente como comentaba el doctor Chaguán habido entonces el lavado por supuesto frutas verduras pero respecto a los quesos recordar ese ese mundo de los quesos que son los quesos franceses que también son de riesgo de listeria en estos pacientes en pacientes inmunocompetentes la listeriose ustedes saben da una gastronteritis súper benigna en dos días los pacientes se mejoran pero en inmunocomprometidos está meningitis meningoencefalitis romboencefalitis absceso cerebral grave es difícil de tratar con una alta alta mortalidad perfecto muchas gracias agradecemos en verdad una muy buena presentación del grupo de la universidad católica Javier Matías a la doctora Balsés que nos acompañó y también a la doctora Páez que todas conocemos agradecemos la invitación o sea la reunión del día de hoy esta es la última del año así que muchas gracias por acompañarnos los dejamos cordialmente invitados al congreso de gastroenterología que parte la semana el 15 de noviembre con especial énfasis en las jornadas que tendremos de enfermedad inflamatoria la primera la tendremos el día miércoles 17 con la jornada de enfermería de enfermedad inflamatoria y el jueves 18 con la jornada ya médica con grandes exponentes a nivel internacional agradecemos también al grupo de Toscana que nos acompañó todo este año con las reuniones mensuales de ACTE muchas gracias a todos muchas gracias chau chau que estén muy bien muchas gracias chau chau gracias doctora chau chau